Ok viejo, aquí empezamos con esta cosa de nuevo. Estamos aquí en la parte de atrás para que tengas un nuevo look de acá. Así se ve la casa de la parte de atrás y aquí está de ladito, ¿eh? Aquí se ve claramente y esa es la entrada. Entonces si caminamos para acá... Mi casa está ahí, ¿ves? No sé si puedes escuchar, pero la brisita le da al... La brisita le da al... A los pinidos y se escucha cabrón, ¿no? Entonces tú vas a venir aquí así, vas a ver la casa aquí. ¡Gracias! 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 Entramos, ¿ves? Ese es el balconcito que siempre te he dicho. Aquí entra... Aquí entra... Dining room... Dining room... Y mira qué bonito, mano. Cuando tú miras hacia afuera en el dining room... Están los pinitos... Y si miras hacia el lado de la casa... Está toda esa área... Se ve chulo, mano. Entonces... Si nos movemos hacia acá, hacia la izquierda... Está el... Cuarto de estudio... Y este cuarto de estudio, obviamente... Mira hacia el frente de la casa... Y mira hacia allá. Igual que la entrada de la casa. Mira hacia allá. Entonces... Venimos por acá... Venimos por aquí... Esta es la escalera... La escalera... Ahí arriba... No se define todavía muy bien... Quizás en video, pero... Aquí está... Aquí está la... La cocina... El desayunador... Y aquí está el... El family... Ahí está el family... Ahí está el family, ¿ves? Entonces ahí está la puerta... Del... Del... Cuarto... O del pasillo hacia el cuarto... Y esa es la puerta aquí para salir del desayunador... Y aquí está el desayunador... Entonces tú miras aquí del desayunador... Para afuera... Está la verja... Está esto... Los pinitos... Y miras hacia acá... ¿Tú ves? Está super nice, mano. Y ya... Entonces aquí viene... Aquí está ahí... Hacia el fondo es el garaje... Y este es el área para... Lavar... Y eso... Entonces aquí va a haber un... Sencillo para el jacket... Viras aquí... Vienes aquí... Y aquí está ya el cuarto... Ya está formadito... ¿Ves? Ya está formadito... El cuarto... Vienes aquí... Giras aquí así... Y aquí está ya... Ahí va el jacuzzi... Y aquí va la... La bañera... Boom, boom, boom... Aquí a la derecha... El... Toilet... Tum, tum, tum... Y aquí está el closet... Ok... Salimos... De reversa... ¡Wipa! Say hi, Andrea... Ok... No, no bye hi... Vamos a subir... Arriba me encanta, mano... Ese segundo piso me mata... Me gusta más que el... Que el primero... Aquí subimos las escaleras... Están media flojas... Un poquito peligrosas... Subimos por ahí para arriba... Bueno, que cuando tú vas subiendo... Pues es la cocina, mano... Vamos subiendo aquí... Este es el game room... Mano, lo más cabrón del game room, viejo... Que si tú te fijas... Esas tres ventanas que yo iba a tener ahí... Mira un pa' aquí abajo... Mira todo el terreno... Ay, mi madre... Tengo taller que se acabó... Mira eso... Entonces... Vamos a girar... Te escucho... Ese es el patio que tienes que venir aquí a decorar viejo... Venimos aquí... Bajamos... Uno... Dos... Tres escalones... A la izquierda... Un cuarto... Este es el cuarto de la visita... El de ustedes... Y tiene esta... Tiene esta... Tiene esta... Eh... Ventanita... Que mira hacia el patio de atrás de la casa... ¿Ves? Entonces salimos aquí... Nos miramos aquí... Este no tiene vista hacia los pinitos... Sin embargo... Aquí estamos... Pasando... Perdón... Aquí hay un baño... Aquí hay un baño... Un bañito... O sea... Aquí está el balconcito este que le hicimos... Entonces aquí... Esto mira para acá... Si tú te doblas... Tú puedes ver... Toda la parte de abajo... Y si miras hacia el frente... Allí hay otro balcón que va a venir... Aquí estamos... Tenemos aquí... Este cuarto... Mano... Mira los pinitos que tiene... Que se ven cabrones... Aquí así... O sea... Me acordé mucho cuando fui a tu casa... Que tú me decías... Chache... Por esta ventanita... Se pueden ver los pinitos... La chica... Cuando sopla el viento... Está cabrón... Y puedes ver el patio aquí abajo... Se ve hacia allá... Vamos a mirar aquí... Regresamos... Quizás no te la puedas imaginar... Porque está lleno de palos... Y no se define bien... Pero... Para que tengas una idea... Aquí viene... Bajao... Bajao... Pan... 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 Baño de la nena... ¡Voy! Aquí hay un sitio para guardar porquería... Y aquí está... El cuarto de Andrea... Tan... 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 El walk-in closet de ella... Tan... 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 Este es su cuarto... 12 x 13... Tan... 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 Y esta es la vista de ella... Hacia el frente... ¿Ves? Ya mira de aquí... Así para allá... Hermano... Esto se acabó hermano... Vamos a bajar rapidito... Para que tengas el feeling... De bajar de la casa... Subimos dos escalones... Tan... Y bajamos aquí... Y de la casa... Obviamente... Tú ves... Hacia el frente... El dining... Y ves ahí... El... El... El área de estudio... Y puedes ver también... La cocina... Bueno hermano... Esto ya está... Estamos hablando... Te cuida... Eso me gusta... Mira la nena corriendo... Ya ahí... Cuando tengamos la casita... Va a estar ahí... Justo... No... No...